Como humanos, nosotros primeramente optimizamos para lo que nos da miedo. El miedo es la emoción fundamental que nos hace tomar decisiones. No la emoción de ganar algo, no el potencial de superarnos, de salir adelante, de crecer. No, es el miedo, el miedo a perder. Y entonces a mí me gustaría aquí hablarle al miedo. Van a perder todo, todos, si no aprenden tecnología. Eso es una realidad. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Trava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Freddy Vega. Puedes encontrarlo en Instagram como frediervega. Fredier se escribe con doble D y latina. Y en Twitter como fredier. Freddy es el cofundador y CEO de Platzi, la plataforma de educación en tecnología más grande de América Latina y fue la primera compañía con un mercado hispano en formar parte de la prestigiosa Y Combinator. Freddy es reconocido como uno de los innovadores menores de 35 años por el MIT Technology Review. Fue nombrado como uno de los latinos más influyentes de la industria de la tecnología por CNET y es embajador 4.0 de la marca país Colombia. Hoy hablamos de cómo los emprendedores piensan en riesgo, de límites mentales y del poder de una comunidad para crecer tu negocio. Con esto dicho, te dejo con esta entrevista con Freddy Vega. Freddy Vega, qué gusto tenerte aquí. Te voy a decir algo. Hoy vamos a hablar mucho de comunidad porque ciertamente Platzi ha hecho extraordinario creando una comunidad internacional como muy pocas empresas en Latinoamérica lo han hecho y mi comunidad, que es una gran comunidad también, la comunidad de cracks, te ha pedido incesantemente como invitado al podcast, así que bienvenido. Muchísimas gracias y espero que sea por las razones correctas o incorrectas, no importa. Lo importante es que el podcast sea divertido. Y ya estás aquí. Y quiero arrancar preguntándote un poco por algo. A ver, tú parece que eres alguien de los 20 trucos, ¿no? Y hay muchas cosas que tal vez la gente te conoce por ser el founder de una de las empresas de tecnología y de educación más importantes de la región, pero también haces muchas otras cosas que no tienen nada que ver ni con tecnología ni con educación. Una de ellas es ser piloto de aviones y helicópteros. ¿De dónde sale ese interés? Es verdad. Realmente es porque mi hermano es piloto y él siempre ha querido ser piloto y él me ha enseñado cosas, pero también creo yo que es algo que yo he encontrado mucho en los fundadores de compañías, es una búsqueda constante del riesgo. Normalmente, esto es muy importante entenderlo, los seres humanos por defecto digamos el riesgo. Los seres humanos preferimos dejar de ganar algo que perder algo. Si nos dan entre esas dos opciones, vamos a elegir no perder, aunque no ganemos nada, a ganar si eso implica el riesgo de perder algo. Tenemos una aversión a perder impresionante. Estamos dispuestos a sacrificar incluso las cosas más importantes del mundo con tal de no perder algo. Perder es lo que más nos duele. Los emprendedores, los fundadores de empresas, tienden a tener alguna mutación genética extraña en la cabeza o quién sabe qué, en donde esto es al revés. Nosotros nos emociona más el riesgo que tiene, no el riesgo estúpido, hay que aclarar esto, no el riesgo simplemente por el hecho de tomar riesgos. Porque hay personas que son así, hay personas que solamente están buscando la adrenalina. En este caso no es tanto una búsqueda de adrenalina, es más un tema de riesgo a partir del tipo de crecimiento que no se puede replicar. En mi caso en particular, hay algo que yo cargo mucho en mi cabeza y es que, pues esto se puede poner filosófico, no sé qué tan filosófico nos podemos poner a caos. Todos los filosóficos que quieras. Esto puede que sea noticia para algunos de ustedes, pero todos nos vamos a morir. Esta idea de que eventualmente en nuestra esperanza de vida vamos a poder digitalizar nuestros cerebros y ser parte de la Matrix es extremadamente improbable. Todos nos vamos a morir. Y a medida que nosotros envejecemos, nuestras memorias se van desapareciendo. Por ejemplo, yo no sé si cuando yo tengo 80 años me voy a acordar de haber grabado este podcast. Pero estoy seguro que me voy a acordar de la primera vez que piloté un avión. De la primera vez que tuve en mis manos en control un helicóptero. Me voy a acordar de la primera vez que me metí a una tormenta en un avioncito chiquititito, lo que la gente normal llama avionetas. Que no se llaman avionetas. Los pilotos se enojan mucho cuando uno los llama avionetas porque la avioneta no es un término que no existe. Es un avión ligero de aviación general. La primera vez que me metí en una tormenta, la primera vez que dije hasta aquí llegué. La primera vez que vi pájaros volar a alta velocidad al mismo ritmo a los que uno vuela. Cuando uno vive y pasan los años, la gran mayoría de las memorias se van. Pero hay memorias que perduran. Hay memorias que se nos quedan en nuestra cabeza. Y hay personas que viven todos sus días como una fotocopia del día anterior. Y que nunca viven experiencias nuevas, cosas nuevas. Nunca crean nuevas memorias. Entonces, más allá del tema de volar aviones o volar helicópteros, yo creo que intento vivir mi vida de tal manera que siempre esté creando memorias nuevas. Además de aviación, ¿qué otras cosas o de qué otras maneras buscas crear nuevas memorias? Me recuerda un poco a lo que dice Jason Silva, ¿no? Sobre siempre vivir en asombro y siempre estar buscando asombrarte. Que por un lado parece que puede ser hasta algo negativo, ¿no, Freddy? Porque caes en este concepto de adaptación hedónica. Ya nada es suficientemente bueno y entonces tenemos que autosuperarnos y superarnos y vivimos eternamente insatisfechos. Pero, ¿tú de qué otra manera lo buscas? Esto es importante mencionar. A mí me encanta esa teoría del ciclo hedónico porque el ciclo hedónico explica la razón por la cual el dinero no trae la felicidad. Porque llega un punto donde cada vez algo es mejor y mejor y mejor y mejor en un punto entonces necesito romper el ciclo. En mi caso yo creo que sí hay cosas distintas, son experiencias. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de la pandemia, en el 2018 y en el 2019, dije, hay gente que corre, ¿qué tan difícil es correr? Voy a suscribirme a Maratón. Resulta que es muy difícil, resulta que no es tan fácil como, bueno, uno se suscribe y ya está. Casi me muero, pero se puede, se puede. Los seres humanos somos capaces de hacer esto. Durante la pandemia dije, pues ya que voy a estar atrapado en Colombia, estar en Bogotá, Colombia, la gran mayoría de la pandemia, busquemos senderos ecológicos extremos. Pues porque yo soy un montañero, yo nací en Bogotá, Colombia, yo soy un man de las montañas y nunca he aprovechado realmente las montañas excepto en mis épocas de ejército. Entonces metámonos y estuve en un montón de senderos ecológicos súper agresivos, que son cosas que son gratis o no son tan caras. No tiene tanto que ver con un tema monetario, sino tiene que ver con un tema de experiencias. Lo que yo más hago en la vida es buscar experiencias, experiencias únicas e intento viajar mucho. He viajado a muchísimos lugares, en algunas veces sí ha sido un poco agresivo. En el 2019 yo llegué a estar en 96 aviones, donde en el 2020 estuve en tres aviones. Fue un cambio radical, pero la verdad es que me gustó. Creo yo que parte de la razón por la que la pandemia no me pegó tan duro es porque había viajado tanto que valió la pena tener un año de break, un año de pausa en el cual pude disfrutar mi casa, algo que nunca había hecho, y buscar experiencias de otros tipos. Pero la realidad es que después de mucho tiempo, nada se compara con viajar y conocer otras culturas, otros tipos de vida, otras cosas nuevas. Ahora, otro par de cosas que haces, y tal vez es buscando este tipo de thrills o rush, es, eres rapero, te gusta el rap, te gusta el freestyle, y haces competencias. A ver, platícame un poco eso, porque sé que necesitas muchísima agilidad mental, muchísima presencia, y puede ser nerve-wracking de verdad este tipo de situaciones. No, 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 no. Hecho, hecho, a ver, aquí, aquí que, yo no sé las personas que me están escuchando qué estarán pensando. Aquí hay que acotar muy duro. Yo realmente no soy rapero de ningún tipo. Lo que pasa es que en ocasiones me gusta con el equipo de Platzi, en entornos no profesionales, completamente controlados, hacer batallas de freestyle. En nuestro equipo nosotros tenemos a una persona que trabaja en nuestro equipo de growth y social media que se llama Joaquin Kardashian. No se llama Joaquin Kardashian, pero sí se llama Joaquin Kardashian. Él sí hace freestyle muy pro. Y un dato interesante, en Platzi nosotros apoyamos a muchas personas que quieren crear empresa. Y uno de nuestros estudiantes, un brasilero y un español, hace varios años crearon una empresa llamada Urban Roosters. Urban Roosters hoy en día es la comunidad de hip-hop y freestyle más grande del mundo hispano. Probablemente la más grande del mundo. Ellos hacen eventos de 300.000, 600.000 personas en Argentina, en Perú, en España. Están empezando a orir en México. Y tienen lo que se llama The Freestyle Master Series, o las ligas mayores de freestyle y rap. Y hacen batallas de verdad. Eso siempre me ha parecido interesante. A mí sí me gusta mucho el rap. Y lo que sí hago mucho es tratar de aprenderme como las canciones de rap más complejas que puedo. En parte porque me han ayudado mucho a mejorar mi dicción en inglés. Y en gran parte porque el rap moderno es poesía. La forma de poesía que nosotros vemos en nuestra época está cantada en rap. Y es muy compleja de entender y tiene un nivel de contenido, un nivel como de detalles, detalles sutiles y ligeros dentro de las letras, que es muy difícil de replicar en ningún otro medio que he encontrado. Y pues al final del día, uno de los tres elementos más importantes de crear verdadero arte es un extremo nivel de honestidad y vulnerabilidad. Y creo que eso siempre lo encuentro en el mejor rap. Dame un ejemplo de alguna canción que creas que tiene una letra verdaderamente rica. Porque hoy ya todo el mundo se fue al reggaetón donde parece que la letra es completamente lo opuesto. Bueno, hay reggaetones que tienen letras muy interesantes. No todos, por supuesto. Pero hay, a ver, en inglés, de mis grupos favoritos en inglés, hay un grupo que se llama Ronde Jules. Ronde Jules es un grupo brutal, ellos hicieron parte de la banda sonora de Black Panther. Hay una canción que se llama Just, como J-U-S-T, con signo de dólar en la S, donde parte de la letra, por ejemplo, es que te dice que en tu dinero tienes, que todos estamos usando, que todo el mundo está contra la esclavitud, pero todos usamos dinero con fotos de esclavistas en los billetes, que son básicamente los dólares. O, por ejemplo, dice que eres un maestro de Instagram porque puedes instigar a unos seguidores. Master Instagram because you can instigate a following. Como recordando que realmente todo nuestro idioma, las palabras que usamos están derivadas de un idioma de subyugación. Es muy interesante. Y yo entiendo que todo lo que tiene que ver con hablar de idioma hace que un pequeño grupo de personas apagan el cerebro y no escuchen nada porque empiezan a decir, ay, no, es el lenguaje inclusivo, bla, 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 y apagan el cerebro. No es posible tener conversaciones de ningún tipo, pero es interesante escucharlo por lo menos porque nos hace pensar la fórmula que nosotros hablamos y las cosas que nosotros decimos eventualmente se convierten en la cultura a la que nosotros implicamos. Prueba de ellos, por ejemplo, ciertos insultos. Nosotros en este momento consideramos palabras como mongólico o retardado, como si fuera un insulto, pero estos solían ser términos médicos. Estos solían simplemente ser términos que usaban los doctores que su sobreuso cambió la cultura. Y la cultura cambia. Eso es una cosa que uno simplemente tiene que aceptar como una realidad fundamental. La cultura cambia y hablar de los cambios de esa cultura jamás debería ser un tabú. Hola, tú has hablado ahorita de que la cultura cambia y ciertamente tú has construido una vida alrededor de ser emprendedor, porque eres emprendedor desde que eres niño, de apoyar a emprendedores y de pensar en el emprendimiento en el futuro. ¿Qué es la guía del emprendimiento post-apocalíptico? ¿Cómo llegaste allá? Oh, por Dios. A mí me encanta pensar en el futuro. Muchísimo. Es lo que más me gusta. Y cuando yo pienso en el futuro, en un punto me puse como a escribir lo que yo creía que iba a ser el futuro lejano y me di cuenta que yo quería escribir como una historia de ciencia ficción. Hace muchos, muchos años, en mi empresa anterior, en Crystal Lab, yo publiqué un libro de ciencia ficción dura, ciencia ficción en el futuro, hiper lejano, creo que era ocho mil años en el futuro, llamado Ópera en el vacío. A ver, yo era un niño chiquito, yo era un veinteañero, y no es un buen libro desde ninguna perspectiva, pero ese libro, escribirlo, me hizo dar cuenta, primero, que puedo escribir un libro, y segundo, que vean cosas que me gustaría escribir, y que escribir es como, yo creo que todos los seres humanos necesitamos una forma de expresión artística, muy probablemente la tuya son estos podcasts, y en la mía, mi forma de expresión artística es escribir, a mí me encanta escribir, es muy difícil, pero me fascina. Entonces me puse a pensar, ¿cómo será el futuro? Y esto lo hice hace muchos años cuando yo vivía en México. Yo vivía en México, yo vivía en Mazatlán, por razones que jamás diré en voz alta, pero que son fáciles de imaginar. Yo vivía en Mazatlán por un tiempo, y mientras yo vivía allá, me puse a estructurar un libro, la idea de un libro de ciencia ficción, que hablara de cómo podría ser un futuro lejano, pero cuando yo pensé en un futuro lejano decía, pero necesito tener permiso artístico, necesito tener permiso artístico a hacer lo que se me dé la gana. Entonces, ¿cómo le tiro un ladrillo a la lavadora del futuro? Entonces me imaginé un futuro en el cual Estados Unidos no existiera, y ¿cómo haces que no exista? Pues lo desapareces con armas nucleares. Entonces, el inicio de la historia es que 20 explosiones nucleares ocurren al mismo tiempo en Estados Unidos, y los protagonistas son dos personas que están en la prueba de un avión experimental que puede llegar a la subórbita y logran escapar de esas explosiones y toman la decisión de tratar de encontrar qué fue lo que realmente pasó, porque le echan la culpa a Corea del Norte, pero la Corea del Norte no tiene forma de explotar 20 armas nucleares en Estados Unidos. Entonces ellos se dedican por los próximos 10 años a tratar de encontrar la forma, pero se dan cuenta que por sí solos no pueden. Entonces dicen, ¿cómo hacemos para obtener recursos para hacerlo? Y deciden emprender. Entonces crean una compañía cuyo dinero, los recursos, el dinero de esa compañía, está enfocada en lograr entender la verdad de lo que pasó. Entonces es una historia geopolítica, es una historia que pasaría con la Unión Europea, con el Medio Oriente, con Asia, con China, con tantos otros lugares, con Latinoamérica, ante la ausencia de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un spoiler, Latinoamérica se vuelve el continente bolivariano de América, y ya no hay un presidente, hay un libertador. El líder del continente bolivariano de América es el libertador Pérez, que vive en Miraflores, en Caracas. ¿Y hay algún lugar donde se pueda leer ese libro? Está, a ver, el libro lo estoy reescribiendo porque lo escribí hace muchos años. Esto fue, empecé a escribirlo hace 10 años, donde yo era otra persona, otro ser humano, y también la historia ha cambiado. Cuando yo lo empecé a escribir, las explosiones ocurren el 20 de febrero del 2020, que también tiene un tema. Pero ya pasó el 20 de febrero del 2020, y una pandemia explosiva que casi ni la sacaba como humanidad. Entonces, tengo que reescribirlo para el futuro. Durante la pandemia me puse a escribirlo, pero me di cuenta que en la pandemia no podía escribir. O sea, podía escribir, pero escribía muy lento y muy, como que tenía algo en el corazón que no me permitía ser tan creativo, y sobre todo, yo intento que sea chistoso. O sea, no se llamaría el continente bolivariano de América, y el libertador Pérez. Porque intento que sea por lo menos divertido, a pesar de que tiene un componente de seriedad. No, me costó mucho escribir. Entonces, estoy tratando de reescribirlo. Pero la versión anterior, que tiene un cliffhanger, entonces no está completa, está en guíaemprendimiento.com. Si te gustan los libros futuristas que involucran ciencia y demás, no sé si ya leíste El Último Tango en el Ciberespacio de Stephen Cutler. No, qué interesante. Déjame googlearlo. ¿Qué es? Entonces, Stephen Cutler obviamente ha escrito The Rise of Superman y Catching Fire, todos estos libros acerca del estado de flow y cómo los hombres pueden hacer cosas extraordinarias, pero también escribe esta novela. Y bueno, ha escrito muchos otros con Peter Diamandis y demás. Y esta novela se trata, pues, del futuro, ¿no? Y de una cierta droga. Y la verdad es una novela muy divertida en el que se mete a todo tipo de ciencia, de tecnologías de punta que ahorita apenas empezamos a entender y ellos lo llevan a todo un drama de, o una trama de misterio en el futuro. La verdad está muy, muy divertido. Genial. Freddy, ya te lo, me mandas tu dirección y te lo, ¿tú lees o lees en Kindle audiolibros? ¿Qué haces? Leo de todo. Sí, leo en papel. No me he podido meter a los audiolibros. Yo sé que Pamela probablemente me va a regañar por esto. Pamela Valdez, la founder de Vic. Pero los audiolibros no. O sea, lo intento. Estoy tratando de leerme la historia de Adam Neumann, el fundador de WeWork, que terminó con el IPO más humillante de la historia. Lo estoy tratando de leer en audiolibro. Pero no sé, no me... No, difícil. Yo escucho Feliz Podcast en audio. Los podcasts me encantan. Ah, también me leí el libro de Michelle Obama, Becoming, en audiolibro. Pero es difícil. No sé, hay cosas del papel que son mejores en papel, pero es personal, por supuesto. Sí, para mí el papel simplemente es un atajo al mundo de los sueños. Freddy, tú decíamos ya hace un momento que emprendiste desde que eras niño. Y parece que uno de tus primeros emprendimientos, ahora que me enteré, me llamó mucho la atención porque es algo en lo que yo nunca creí estar involucrado. Y hoy, con dos niños de 5 y 6 años, estoy totalmente inmerso, que son las tarjetas de Pokémon. Y tú viviste conectado a Pokémon, todavía hasta hace muy recientemente, que le mandabas tarjetas a cualquier persona del mundo. ¿Qué es lo que te da? A ver, ¿te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta la cultura? ¿Te gusta la teoría de juegos? ¿Te gusta la fantasía? ¿Qué te conecta con Pokémon? Y después se va a preguntar, ¿qué tengo que aprender a hacer para disfrutar de esto? No, mira, es, a ver, complicado. Cuando yo era chiquito, pues, chiquito entre comillas, 12, 13 años, yo no tenía internet, yo no tenía computador. Entonces, lo que yo hice fue, me fui a un café internet de mi barrio, donde imprimí la Pokédex de los primeros 150 Pokémon, que son los únicos Pokémon que importan. El resto de los Pokémon son una fantasía capitalista. Los únicos Pokémon reales son los primeros 150 Pokémon. Y la Pokédex tenía impresos, pues, estaban blanco y negro, porque yo no me podía pagar una impresión a color. Y eran un montón de texto. Entonces, eran como unos grafiquitos de 300 por 200 pixeles con una descripción del Pokémon enfrente. Y empecé a dibujar estas tarjetas, las dibujaba a mano y las vendía a los niños del barrio. Y luego hacíamos torneos con esas tarjetas, con dados y dibujando y con una calculadora, tratando de calcular el ataque y todo el tema. Todo lo que tiene que ver con Pokémon, que es lo mismo que pasa con muchos otros videojuegos, tiene mucho que ver con cómo nosotros somos, creo yo, como humanos. Piensa que esto no es tan distinto como las personas que se ponen a pensar. Ah, claro, el chícharo que puede disparar desde 38 grados al arco y que de cada 500 disparos que hace el arco, 200 se vuelven un gol y 120 se vuelven un tiro libre que luego termina. La gente se pone muy profunda en estadísticas respecto a estos temas. Que es muy similar. Sí, muy similar a la gente que eventualmente se pone. Sí, claro, Dogecoin va a subir porque las velas japonesas dicen que el 38% de Dogecoin. Y cuando lo conecta con Elon Musk saliendo en Saturday Night Live. Nosotros creo que tenemos nuestros cerebros, nuestras cabezas de mamíferos, están hiper optimizadas para buscar patrones y para buscar placer en esos patrones. Y eso está acompañado con que nosotros, como mamíferos dominantes de la Tierra, evolucionamos para controlar bestias. Que es muy impresionante. Cuando uno tiene un animalito en la casa, un gato, un perro, esto no es nada que haya tenido que ver con tecnología. Esto es básicamente un producto, un fenómeno implícito de la evolución y uno está conectado completamente con su genética y con su parte salvaje, no con su parte racional. Cuando uno está con un perro, con un gato, a mí siempre me ha parecido increíble. Para mí siempre, una de las fascinaciones que tengo últimamente, porque uno se aburre, es tratar de entender qué decisiones estoy tomando yo, que son basadas en mi razón, y qué decisiones estoy tomando yo, que están impresas en mis genes. Por ejemplo, el cariño por otra persona, el querer a alguien, los sentimientos fundamentales de amor, esas cosas normalmente están impresas en nuestros genes, no son realmente una decisión racional consciente, o nuestra atracción por los animales. Y creo que Pokémon rasca esa piquiña mental que tiene nuestra genética. Quiero rascar un poquito en esto que dijiste, porque diste dos opciones, impresa en mis genes o una decisión racional. ¿Qué hay de una tercera? De estas decisiones que tomas sin pleno conocimiento de que no es una decisión tuya, sino es una decisión que viene de un modelo mental que existe ahí por costumbre, por adoctrinamiento, y que ni siquiera entiendes que existe. Claro, esto es uno de los factores fundamentales de influencia del cerebro humano. Bueno, no es el único, pero uno de ellos es la prueba social, social proof. Tú probablemente has visto esos videos chistosos en YouTube de programas de concursos japoneses donde hay una persona caminando por un callejón y contratan como a 100 actores para que corran en la dirección contraria y la persona empieza a correr. No importa que no entienda lo que está pasando, no importa que no procese, y muy probablemente las personas lo van a racionalizar a posteriori. Si los entrevistan, sí, no, yo vi una serie de personas y me imaginé que había una cosa terrible y violenta, entonces di la vuelta y empecé a correr. Pero no, es social proof. Es como por qué caminamos en una cierta dirección. Cómo se comportan las personas, los humanos, en una estación de tren, nos comportamos de una manera muy similar al ganado. Extremadamente similar. Los patrones de curvas de recorrido y todo este tipo de cosas están, hay como una serie de señales que nosotros nos damos entre sí para movernos. Hay una película que habla de lo que pasa en los momentos antes de que mueras. La teoría de la película es una película hecha en rotoscopia. La voy a buscar ahorita porque creo que se llama Waking Life, algo así. La película habla de una persona que la estrellan, la atropellan, y luego entra en un viaje místico en el que múltiples personas y filósofos y gente de su vida le hablan. Y la razón de por qué está pasando es porque existe una teoría que yo nunca había escuchado pero me fascina de manera absoluta. Y es que antes de morirte, cuando tu cuerpo muere, pero antes de que tu cerebro se quede sin oxígeno y sin electricidad, tú entras en un estado similar al de un sueño despierto. Cuando tienes esos sueños lúcidos y puedes controlar el sueño, y puede que sean 10 segundos, 20 segundos, 2 minutos, supuestamente son como entre 1 a 3 minutos, pero cuando tú estás durmiendo, ¿no te pasa que puedes durar un mes en ese sueño? Que puede ser una cantidad de tiempo indeterminada. Esa es la base de Inception, la película de Christopher Nolan. Pues la teoría es que tú antes de morir tienes este sueño lúcido y que esa es la razón por la que la gente que está al borde de la muerte dice que vio su vida pasar por enfrente como si fuera un flash, porque tuvieron un sueño lúcido de todos los últimos momentos hasta que la última neurona hace y desaparece de nuestras cabezas. Y en una de esas charlas había una actriz que decía, bueno, una de las personas del sueño, decía, cuando nosotros como humanos estamos andando en nuestras vidas, somos los más cercanos a una colonia de hormigas, porque no estamos realmente actuando con nuestro cerebro consciente, con nuestro cerebro racional. Estamos, así como las hormigas se intercambian feromonas y movimientos y bailes para poder moverse entre la colmena sin tener, teniendo la menor cantidad de comunicación posible, nosotros hacemos lo mismo montándonos al metro, montándonos a un autobús, yendo a trabajar, caminando por la ciudad, decimos cosas como permiso, gracias, siga, tenemos unos semáforos que se ponen en rojo, en amarillo, en verde, y ni siquiera pensamos en ello, se vuelve memoria muscular automática. Sabemos, si alguien viene hacia mí y me está mirando a los ojos, tengo que correrme del carril para que pueda pasar y no me estrelle en el camino. Si una persona dice, por favor, otra persona dice, gracias, intercambiamos dinero, todas nuestras conversaciones con los baristas, con la gente de las tiendas es exactamente la misma, hasta que, una de mis metajadoras favoritas, hasta que la humanidad tiró un ladrillo a la lavadora y se creó internet, y de repente con internet uno puede tener un nivel de conexión sin consecuencias en el cual podemos decir lo que se nos dé la gana, y eso genera la parte más oscura de internet. Y entonces salen los trolls, sale la gente horrible, y salen también las comunidades más maravillosas del mundo. Yo creo que, por ejemplo, los furries existen porque internet existe, seguro que habían como una o dos personas en los barrios de un millón de personas que se disfrazaban de furry y les gustaba porque les generaba algún tipo de atracción sexual ponerse un traje de Sonic, el erizo, y de repente se dan cuenta de que hay docenas de ellos y empiezan a hacer convenciones. Y eso es muy interesante respecto a algo que nunca en la vida habíamos tenido. Y era como esta súper optimización de nuestros nichos comparado con la fórmula que funciona en nuestras sociedades, que es como tú dices, nosotros cuando operamos en ciudades, cuando nos estamos transportando de punto A a punto B, somos hormigas. Incluso cuando nos montamos en nuestros cascarones de metal empujados por explosiones fósiles que son nuestros automóviles, operamos como hormigas y tenemos una serie de reglas muy específicas y no son reglas estúpidas, son reglas que tienen un solo objetivo, que no nos matemos. Todas nuestras reglas están alrededor de cómo hacemos para no matarnos y aún así aprovechar la superficie del planeta. No es una crítica al hecho de que nosotros operemos como hormigas, es más una observación de esto es lo que se necesita para que en nuestros momentos de libertad logremos ser libres sin hacerle daño a nadie más. Hablaste de plataformas de redes sociales donde surge lo más oscuro del internet y yo sé que tú eres sumamente activo en Twitter y que en muchas de estas interacciones de las millones que probablemente has tenido pues te enganchas y te metes con algunos de estos haters o trolls. ¿Cómo manejas tú la decisión de si engancharte o no? ¿Qué tanta energía le dedicas a alguien que tal vez lo único que quiere es un momento de importancia? Aquí múltiples personas en mi vida tendrían diferentes opiniones. Yo creo que depende de la cantidad de tiempo que tengo y el momento en el que estoy. En la pandemia yo me tomé un mes de vacaciones en agosto y hubo un día entero un día entero que le dediqué solo a Twitter. No me acuerdo por qué. Yo creo que ya me acuerdo fue el peor momento donde Trump estaba metiendo a más niños en cárceles cuando habían expandido las cárceles las jaulas en la frontera para niños inmigrantes que eso fue una cosa que me destruyó por completo. Yo recuerdo haber tuiteado algo por el estilo de que en este punto si apoyas a Trump eres una mala persona no hay como dos caminos distintos tienes que ser una mala persona. Y resulta que la cosa es mucho más compleja porque las personas que vienen de países ultraizquierdistas extremadamente socialistas que el izquierdismo y el socialismo destruyó sus países como es el caso de Venezuela tienden a sobreoptimizar para el camino opuesto. Entonces si un ultraizquierdista fue el que me metió el hueco voy a partir de ahora a solo creer en ultraderechistas. Entonces no todos por supuesto pero un porcentaje importante de venezolanos son Trump supporters porque les tocó vivir el yugo de Chávez y ahora les toca vivir el desastre nuclear el Chernobyl que es maduro. Y aquí hay algo interesante y apagan el cerebro. No es no hay ningún no es la racionalidad no existe. Entonces me puse a hacer todo el día todo el día responderles sin parar un día entero de responderles a esta gente creo que quería tratar de demostrarme a mí mismo que era posible en internet a desconocidos cambiarles de opinión y la verdad es que sí se puede la verdad es que hay personas que cambian de opinión y la verdad es que es que es completamente posible lograrlo pero el costo es tu salud mental el costo es que es que te quedas afectado todo ese día yo estaba enojadísimo y que estaba como con una ira una ira asesina y me di cuenta estoy viviendo una ira asesina y que estoy ganando estoy ganando que cuatro dudes en Venezuela dejen de apoyar a un man en Estados Unidos váyanse el carajo el retorno de inversión es tan bajo y tan 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 tonto que no tiene el menor sentido entonces dejé de hacerlo y y luego me puse a pensar como que si hay que hacer y me di cuenta que lo que si hay que hacer no significa que hay que quedarse callado eso es un error pero si significa que hay que que hay que medir la forma en la que lo haces y tener los canales correctos para hacerlo entonces lo que empecé a hacer es tratar de primero que todo tratar de entender el otro lado normalmente el otro lado es gente loca entonces no hay mucho que entender pero es como el punto número uno quiero entender a la otra persona quiero ser más empático con quien está ahí al otro lado a veces sí a veces no el otro lado se siente así por esta y esta y esta otra razón y entonces uno aclaro una vez tú entiendes eso les hablas en su idioma y escribes algo tan completo como sea posible o de una manera no necesariamente ofensiva una de las cosas que me di cuenta yo creo que esto suena obvio es que las personas la razón por la que las personas no cambian de opinión es porque pegan su identidad con su posición y con sus ideas entonces no es como yo apoyo a este político es como mi apoyo por este político es lo que me define como persona y parte de ello tiene mucho que ver con nuestro mundo moderno en nuestro mundo moderno se han ido perdiendo ciertas cosas cosas que antes definían nuestra identidad y eso lo estamos reemplazando por cosas de internet entonces por ejemplo en el mundo pre-internet nosotros definíamos nuestra identidad por nuestra comunidad cercana nuestros vecinos la gente que nosotros conocemos nuestra iglesia si íbamos a la iglesia en nuestras familias pero en el mundo moderno las familias cada vez son más chiquitas y menos menos atómicas los hijos se van o tienen intereses radicalmente distintos probablemente son furries entonces uno no se puede conectar con ellos con los hijos y esa conexión que uno crea que se pierde entonces uno lo empieza a buscar en otros lados luego está el empleo en los años 90 la gente no cambiaba de empleo la gente tenía un empleo y vivía en ese empleo por 40, 50 años y entonces uno tenía en la casa el esfer el bolígrafo el mug la chaqueta la gorrita de la empresa del papá de la empresa de la mamá y esa era la vida entera hoy en día las personas cambian de empresa cada 5 años cada 3 años cada 6 meses y son un desarrollador de software psicótico entonces cuando uno cambia cuando uno no tiene esos niveles de identidad uno igual está buscando eso porque los seres humanos somos tribales nosotros al final del día somos miquitos somos monitos con muy poquito pelo que ya no vivimos en un árbol pero somos monitos somos un animalito eso es todo lo que nosotros somos y somos un animalito súper tribal necesitamos una tribu y muchos políticos eso fue lo que entendieron de internet entendieron que en internet hay un grupo de personas que necesitan una tribu y que no tienen criterio digital que no saben diferenciar cuando algo tiene HTTP o HTTPS que no saben diferenciar cuando algo es del Washington Post o del Washington Lost entonces uno puede manipulando dos variables chiquitas manipular a masas y entonces nacen todo el tema de las noticias falsas todo el tema de inventarse una realidad alternativa y todo el tema de que la verdad es la persona que grite más duro pero yo creo que esto es un fenómeno transicional yo creo que esto no va a durar mucho yo empiezo a ver como los adolescentes y los niños modernos usan internet y tengo muchísima esperanza y muchísimo positivismo pero también está la otra realidad y es que nuestra generación actual de adultos jóvenes cree que votar no sirve para nada que la democracia es inútil y entonces eso puede destruir a corto plazo nuestro ecosistema y nuestro sistema de gobierno político y social para que la próxima generación venga y lo arregle que yo creo que va a pasar entonces en resumen ahora para responder tu pregunta perdón por la respuesta tan larga ahora intento no meterme con nadie ahora intento si alguien si alguien está tratando si alguien me habla y me genera una emoción negativa primero verifico quién es y en la gran mayoría de las cosas gente random y responderles no me generaría nada distinto es si me responde un líder de opinión que es algo que últimamente me pasa cada vez más de una manera un poco aterradora si es un líder de opinión el que está tratando de armarme pelea vale la pena preguntarme por qué este líder de opinión me está tratando de armar pelea está tratando de manipular a su propia audiencia de manipularme a mí de atacar a mi compañía eso es otra cosa que pasa últimamente yo soy muy bocón y cuando cuando yo intento hablar de ciertas cosas que son importantes para mí las personas no atacan no argumentan la idea sino atacan la fuente entonces empiezan a decir cosas como cosas negativas de Platzi a inferir lo que está pasando normalmente eso es una reacción de miedo cuando las personas reaccionan así es porque tienen miedo de dos miedos uno de que yo tenga razón o dos de que yo no tenga razón pero que otras personas crean que yo tengo razón y que eso genere un cambio cultural la realidad es que yo no tengo tanto poder en Twitter tengo al día de la grabación como 160 mil followers que sí son un montón pero no es tanta gente piensen ustedes en el político por medio que tiene millones de followers y realmente puede implementar medidas legislativas esta idea de que los empresarios tenemos poder yo creo que se la inventaron otros empresarios pero no nosotros somos ciudadanos normales que si acá si damos empleo y nuestras empresas pueden causar un cambio importante yo quiero que Platzi sea el motor de transformación de Latinoamérica pero la realidad es que los cambios los hacen gobiernos y son cosas de estado y en general las empresas las empresas rara vez cambian una sociedad y cuando pasa los efectos emergentes de esos cambios tienden a ser tan dramáticos que requieren intervención gubernamental en general no en general las empresas pues hacen negocios es todo ahora has hablado de como ciertos youtubers incluso tú tienen estas comunidades en las que pueden influir y tal vez generar algún cambio Platzi surge de no sé si decirlo correctamente pero de la fusión de dos comunidades hasta competidoras tú tenías una Cristian tenía otra ¿cómo nace tu relación con Cristian? porque sé que se conocen de mucho tiempo atrás y ¿en qué momento deciden dos cosas que parecieran que estuvieran repitiéndose o hasta peleando entre ellas unirlas para crear algo más grande? hay probablemente la mayor parte del crédito debería ir para Cristian yo conocí a Cristian en una época en la que el tema de emprender no existía habían comunidades pero eran comunidades de emprendimiento de startups eran comunidades de desarrolladores web eran comunidades de entusiastas de tecnología eran comunidades de webmasters Cristian es el fundador de la primera comunidad de desarrolladores web del mundo maestros del web.com y foros del web.com en 1997 hace 24 años antes de la grabación de este programa yo creé la comunidad más grande de diseñadores web del mundo hispano Cristalab en el 2004 hace 17 años hace 17 años en fin eso fue hace 17 años en el 2004 y fuimos competidores por una década pero Cristian siempre fue una persona que a pesar de ser un competidor él buscaba mucho la colaboración él compartía sus datos él me contaba cosas él me invitaba a otros eventos Cristian Cristian siempre pensó en vez de competir colaboremos y Cristian me ayudó a entender algo de la competencia que yo creo que la gran mayoría de las personas no entendemos y es una de las razones por las que somos tan pendejos y no nos aliamos con otra gente y es que la gran mayoría de nosotros no competimos eso es mentira te voy a un ejemplo Platzi al día de hoy Platzi escuela de educación online tiene 2 millones de estudiantes en Latinoamérica hay 650 millones de personas de esas 650 millones de personas hay 266 millones que están en la edad de condiciones para buscar educación profesional eso significa que nosotros nosotros hemos llegado al 0.7% de esas 266 millones de personas con nuestra audiencia de 2 millones de estudiantes solamente al 0.7% y el próximo mira hablemos de Cursera nosotros nos comparan un montón de Cursera Cursera tiene a nivel global 40 millones de estudiantes global global todo el planeta entero entonces digamos que eso fuera solamente Latinoamérica entonces sería el 18% 17% de la cantidad de estudiantes que en edad de condiciones en Latinoamérica entonces yo tengo el 0.7% y yo es el 18% y allá afuera está el 82% que nunca en la vida han tocado un sistema de educación online nosotros realmente no competimos entre sí nosotros competimos contra la indiferencia y tratar de conquistar la competencia contra la indiferencia es lo que realmente hace la diferencia tú hablas mucho de que batallan contra este estado mental de que el estudiante cree no poder o sea tal vez hay gente que entiende que están los crejanas que está Platzi que está Cursera todo lo que tú quieras pero no eso no es para mí y tal vez ese está en ese 82% de gente que ni siquiera lo pensaría ese es el gran reto y ¿cómo cómo pensarías en vencer o en hacer el pastel más grande aunque fuera de la mano de tus competidores? Yo quiero aclararle a todas las personas que estudian en Platzi y ojalá a todas las personas que escuchan este podcast que es nuestro trabajo hacer esto para que nuestra región mejore en la tecnología pasa algo muy curioso y es que en la tecnología a diferencia de otros mercados no es un juego de suma cero yo recuerdo mucho en la época de Crystal Lab en la época de Crystal Lab yo era la comunidad más grande que enseñaba Flash en el mundo pues Flash era esta tecnología para hacer multimedia sitios web explosivos así que no le da clic a un botón y explota y la intro de 200 megas claro que en la época eran intros de 20 megas que si lo llevamos al mundo real del día de hoy no eran tan pesadas y a mí una de las acusaciones que más me hacían porque yo daba un montón de conocimiento gratuito en Crystal Lab era que yo estaba prostituyendo el mercado esa frase ¿tú la has escuchado alguna vez? ustedes están prostituyendo el mercado tú estás prostituyendo el mercado de la radio con este podcast oso yo estaba prostituyendo el diseño interactivo enseñándole a la gente Flash y que es prostituir el mercado en los términos de estas personas gloriosas estos símbolos de la intelectualidad prostituir el mercado significa que estamos haciendo que más personas aprendan eso es lo que significa y eso es terrible de acuerdo a estas personas porque eso significa que el mercado deja de ser élite deja de ser para unos pocos y la realidad es que en Latinoamérica la educación profesional es increíblemente elitista impresionantemente elitista en menos del 12% de las personas en Latinoamérica se gradúa de educación universitaria y de ese menos del 12% solamente el 50% consigue un empleo en la carrera en la que se graduaron es elitista pero es elitista elitista uno es del top 1% del top 1% cuando uno tiene educación universitaria también es porque la pobreza en Latinoamérica es una vaina desquiciada pero entonces ¿esto qué significa? esto significa que estamos jodidos y que la tecnología tiene algo mucho más interesante cuando la gente aprende tecnología el mercado crece la economía no es un juego de suma cero no es como que hay una cantidad de países limitados si hay cosas limitadas pero todavía estamos muy lejos de esos límites nosotros necesitamos que todo el mundo salga de la pobreza que la humanidad entera tenga una claridad de vida superior y la forma más eficiente de hacer eso es con conocimiento en tecnología pero también está una realidad y es la inercia que viene en el mercado todos los trabajos van a ser trabajos en tecnología todos todas las profesiones van a ser profesiones de tecnología los abogados están aprendiendo a desarrollar software los contadores están aprendiendo automatización robótica de procesos los diseñadores gráficos están aprendiendo a hacer diseño interactivo si no se van a quedar sin dinero los desarrolladores de software están aprendiendo habilidades blandas e inglés y management todo el mundo está aprendiendo habilidades transversales porque nuestra civilización funciona con software todo ay pero usted no está teniendo en cuenta el campo el campo funciona con software apaguen el software y vean en cuánto tiempo le siguen llegando tortillas a la casa y quesito no todos los víveres toda la comida los vegetales los sistemas de control y logística de distribución de nuestra humanidad compleja funcionan con código sin código el tamaño de nuestra humanidad colapsaría no sería viable el tamaño de nuestra humanidad nos morimos de hambre todos en escala la tecnología es interesante porque la tecnología es una economía post escasez tú puedes este podcast la gente que lo escuchen mil personas o cien mil personas o cien millones de personas no te cuesta nada el costo es igual a cero no importa que este podcast llegue a lugares lejanísimos tiene un costo cero eso significa que es de replicabilidad infinita y eso le pasa a toda la industria de la tecnología somos una industria post escasez por ende el potencial de crecimiento es cercano a lo infinito o por lo menos no necesariamente infinito pero con números muy 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 grandes tan grandes en que se vuelve impráctico en este momento agregarle más servidores a un sistema es más barato que las horas de ingeniería para optimizarlo y que use menos servidores entonces uno simplemente le tira datacenters a un problema y ya está eso hace que cuando hay más desarrolladores de software más profesionales en tecnología más profesionales en marketing digital en publicidad en e-commerce en todo lo que tiene que ver con software y tecnología el mercado crece más y hay más oportunidades de empleo y hay más opciones todos somos más ricos cuando hay más cosas de este estilo pero la gente en ocasiones no ve eso por lo que mencioné al principio porque como humanos nosotros primeramente optimizamos para lo que nos da miedo el miedo es la 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 emoción fundamental que nos hace tomar decisiones no la emoción de ganar algo no el potencial de superarnos de salir adelante de crecer no es el miedo el miedo a perder y entonces a mí me gustaría aquí hablarle al miedo van a perder todo todos si no aprenden tecnología eso es una realidad los los conductores de camión van a perder sus empleos por la automatización de los camiones pero no solamente los conductores de camión cuando el BBVA automatizó la gran mayoría de sus procesos lo que más despidieron fueron gerentes intermedios middle managers a lo largo de toda la compañía fue lo que más despidieron más de eso que despedir cajeros despide lo mismo está pasando con contadores vamos a llegar a un punto en donde la contabilidad va a ser completamente posible hacerla de manera completamente automatizada la contabilidad probablemente no va a desaparecer pero si va a la cantidad de empleos que va a generar la contabilidad son menos de un 10% de los empleos que genera hoy y cayendo y así van a haber muchas otras profesiones las profesiones que sobreviven son las profesiones que combinan software con lo que sea que hagan es inevitable y se pone peor porque el avance el avance de la tecnología crece exponencialmente más rápido que la capacidad humana de adaptación entonces no tenemos de otra no es una opción no es algo que podamos elegir no es algo que simplemente podamos abandonar es una absoluta e innegable realidad a la que tenemos que inmediatamente reaccionar la única opción para sobrevivir en un mundo que no para de crecer a nivel científico y tecnológico es nunca parar de aprender esto es muy de la mano de lo que dicen Diamandis y Kotler en su libro Abundance todo esto que pasó con Kodak que oye que la foto digital destruyó a Kodak sí pero ve lo que vale Instagram el día de hoy pasamos de una mentalidad de límites y de economías basadas en escasez a economías basadas en crecimiento ilimitado y abundancia ahora también estás diciendo que todos pueden tener todo solo que tienen que aprender y eso es con lo que nos enfrentamos con esta inhabilidad de adaptarnos estamos tan construidos para durar built to last que no nos damos cuenta que hoy lo que necesitamos es adaptarnos tú usas muy frecuentemente una palabra muy fuerte usas la palabra perdedor y la dices una y otra vez en los podcast y en las entrevistas que haces ¿qué es un perdedor para ti? híjole una persona que se rindió y que no hizo nada para mejorar en cualquier ámbito de su vida es que depende del contexto en el que yo lo esté usando pero sí es rendirse es acomodarse y la razón de ello es lo que yo mencionaba antes cada año la tecnología la ciencia y la cultura humana crecen a un ritmo exponencial donde la capacidad humana de adaptación sigue creciendo crece los humanos crecemos los humanos modernos somos mucho dominamos muchas más áreas del conocimiento que los humanos antiguos es la misma código genético no ha cambiado nuestra genética pero sí ha cambiado nuestra sociedad para darle más oportunidades a las personas de ser más inteligentes y esa capacidad para crecer hace que las personas que toman la decisión de no parar de aprender y crecer continúen avanzando donde las personas que dicen yo aquí estoy bien las personas que se conforman inevitablemente van a perder cuando todo está acelerando quedarte quieto es ir de para atrás y creo que a eso me refiero ahora también depende del contexto normalmente si lo digo estoy un poco como harto porque en ocasiones eso es algo en lo que sigo trabajando y es que no me afecten emocionalmente las circunstancias alrededor mío para poder educar de una manera más global porque también la otra realidad es que yo creo que la razón por la que lo digo es porque tengo la esperanza de despertar a las personas como actúe pero la realidad es que no tengo ese efecto tengo el efecto tengo un efecto distinto el efecto que termino teniendo es que las personas dicen pues ese Freddy es un arrogante degenerado hijo de su madre fuck you entonces quizás debería callarme o no o tal vez estás despertando a la gente que está lista para despertar pero no creo yo he tenido yo he tenido esa idea y eso es como positivo es como si no yo solamente le estoy hablando a las personas que estén como preparadas para recibir el mensaje sin embargo sabes que yo no creo en eso yo no creo en que la gente esté preparada para recibir nada y esto lo digo por ejemplo por la idea de salir a correr tú sabes que significa tú has corrido maratones no qué tan atlético eres del 1 al 10 a ver la gente quería que soy mucho más atlético de lo que soy en términos de entrenamiento o de ejercicio de rendimiento de distancia como cardio nadar y eso soy probablemente un menos 2 ok wow listo para ser más directo con mi pregunta si tú y yo salimos a correr cuánto tiempo puedes correr de manera continua antes de colapsar y necesitar un break yo creo que podría correr 5 kilómetros tal vez en un buen día mucha gente cree esto cuánto tiempo cuánto espera sin parar cuánto tiempo que arranques a correr sin parar cuánto cuánto puedes correr ponle media hora ok y ¿cuándo fue la última vez que corriste media hora? hace un rato pero estoy corriendo por ejemplo 15 minutos 3 veces a la semana en una banda que es diferente a correr al aire ah bueno pero eso significa que tú tienes un cierto nivel de cardio las personas promedio que están escuchando este podcast no pueden correr más de 2 minutos sin colapsar esa es la realidad de los humanos en promedio un humano en promedio empieza a correr y 2 minutos después ¡oh! no me queman los pulmones y ese era yo yo era el humano promedio cuando tomé la decisión de ah pues iba a correr la maratón entonces yo empecé a correr como unos 10 días antes de la maratón y no mentiras más 30 días antes de la maratón y me di cuenta que yo no podía correr más de 2 minutos sin que los pulmones también yo estaba a 2600 metros sobre el nivel del mar que son otras reglas pero 2 minutos y no podía correr más yo estaba preparado para aprender maratones no pero lo que hice fue tomar la decisión de pues a huevo si lo voy a hacer y lo voy a hacer sobre todo porque ya me comprometí ante el resto de la familia y lo puse en público y no voy a quedar mal y porque yo puedo porque yo soy un humano de la especie que domina el planeta Tierra yo puedo hacer estas cosas y algo que y pude me costó un montón y casi me muero pero pude y no fue porque yo estuviera definitivamente estaba lo opuesto a preparado para poder lograrlo lo que tenía era la determinación de lograrlo simplemente porque quería callar a todo el mundo que creían que no era poder que en ocasiones es suficiente motivación y es la razón por la que yo no creo tanto en el tema de estar o no estar listos hay una frase de Mike Tyson que es de mis frases favoritas todo el mundo tiene un plan hasta que te dan un puño en la cara una vez recibes un golpe en la cara se acaban los planes y eso nos puede pasar en cualquier momento en este momento hay una crisis de chips en Taiwán tú dirás este man cómo va a conectar los chips en Taiwán con lo que me acaba de preguntar hay una crisis de chips en Taiwán y Taiwán es el único país que se fabrica en el 80% de los chips del mundo el 90% de los chips por debajo de 10 nanómetros que son los chips más avanzados del mundo y China quiere dominar Taiwán y China tiene un plan que se llama Made in China 2025 que puede que que adelante el deadline que ellos le pusieron a China a Taiwán de 2054 para volver a ser parte de China eso significa que puede dispararse una guerra mundial en una guerra mundial nosotros no tenemos dos opciones adaptarnos de una manera extrema o morirnos los seres humanos somos hiper adaptables hiper adaptables piensen ustedes en un ser humano en un ser humano de la época pre lenguaje los seres humanos que eran cazadores recolectores es la misma genética tenemos la misma cara la misma barba el mismo pelo los mismos músculos la misma altura todo igual a como somos nosotros ahora mismo pero no tenemos lenguaje pero si tenemos la misma inteligencia y que hacíamos teníamos en nuestras cabezas una base de datos inmensa que nos permitía con simplemente un poquito como ver una sombra podemos ver ese pájaro está el pájaro ese animal está el animal esta hojita es venenosa esta otra hojita sabe rico esta hojita me quita el olor de cabeza por ese sonido y ese olor el río está a 20 kilómetros hacia el noroeste en este momento son las 3 de la tarde por la posición del sol en el cielo tenemos un nivel de conexión con nuestro entorno y con nuestro ambiente inmenso y también eran humanos que trabajaban 3 horas al día o 4 horas al día cazando y el resto del tiempo estaban súper relajados los humanos no tenemos un momento en el cual estamos preparados o no todos estamos preparados para cualquier momento y otra realidad que a mí me parece muy triste es la gente que dice no pero es que yo estoy muy viejo yo no puedo aprender eso te pongo un ejemplo perdón que te use tanto pero es que eres el único otro humano en este podcast ¿cuántos años tienes? 42 tienes 42 ¿tú crees que tú puedes aprender Machine Learning? sí ¿y tú sabes programar? no, no sé programar ¿pero tú crees que puedes aprender Machine Learning? ¿tú cuántas personas de 42 años creen que pueden aprender Machine Learning? creo que la cuestión va un poco más allá muy pocas se lo preguntan estoy de acuerdo mira lo que me pasa a mí cuando llegan cuando en Platzi a mí me llega un montón de veces DMs mensajes yo soy muy de hablar con nuestros estudiantes es algo que me fascina la razón por la que yo uso Twitter, Facebook, Instagram redes sociales es porque hablar con mis estudiantes con los estudiantes de Platzi es de las cosas que más felicidad me da y uno de los mensajes más comunes que yo recibo es este hola Freddy tengo X años y creo que ya es demasiado tarde para empezar a programar ¿tú qué opinas? obviamente lo que me lo están preguntando porque quieren que no sé quieren que les dé permiso de entrar I guess como si no no te preocupes no entiendo por qué lo hacen pero es importante entender en qué edad tienen me hacen preguntas como oye Freddy tengo 21 años es demasiado tarde para empezar a programar tengo 30 años yo creo que ya nadie me va a contratar y una cosa que la gente no entiende es que tener ¿tú tienes cuántos? 42 cuando dime el año en tu edad donde en ese año la mayoría de las decisiones de tu vida las tomaste tú y no tus papás la primera vez la primera vez que la mayoría de decisiones de tu vida las tomaste tú y no tus papás yo creo que por ahí de los 24 23 ok ¿en qué año el 20% de tus decisiones las tomabas tú más que tus papás en qué edad 16 perfecto 42 menos 16 da 26 eso significa que tú llevas 26 años tomando decisiones por tu propia cuenta antes de eso tú no eras persona tú eras simplemente una cosa que iba por la vida y tus papás te decían por dónde andar pero luego tú empezaste a tomar control de tu vida a partir de los 16 años y de ahí en adelante eso significa que de tus 42 años solamente llevas 26 años de estar conectado al flujo de la conciencia y una cosa que muchas personas ignoran es que para cuando tengan 75 años van a ser 100% conscientes de lo que están haciendo tú tienes 42 para cuando tengas 75 habrán pasado 33 años si llevas 16 años de decisiones eso sí mentiras 20 20 qué 26 años de decisiones 26 años de decisiones eso significa que todavía te queda más de la mitad de decisiones de vida por delante tú no has llegado ni siquiera a la mitad de tu vida con control de tu vida ni a la mitad y cuánto tiempo le toma a uno dominar una habilidad aproximadamente dependiendo de cuánto tiempo quieras dedicarle te va a tomar unos unos dos años si te si te enfocas ni siquiera es tanto tiempo si tú te enfocas hoy dos horas al día en dos años puedes ser un desarrollador de clase mundial de inteligencia artificial dedicándole todos los días a conciencia con concentración dos horas al día pero ahí te va otra cosa no necesitas ser un desarrollador de clase mundial en dos años para empezar a poder tener impacto en tu vida como desarrollador y creo que en tres meses podrías tener un conocimiento no sé si precisamente en desarrollador de inteligencia artificial pero en muchas otras cosas a ver Freddy yo llevo dos años haciendo este podcast que ha cambiado mi vida de una manera en que no te puedes imaginar y yo no sabía nada de hacer podcast yo nunca hice una entrevista en mi vida nunca hablé en un micrófono o sea ¿quién me enseñó? nadie y creo que como esta habilidad o este conocimiento hay miles o sea ustedes eso hacen en Platzi ¿no? yo oigo que su misión es que en 12 meses la gente pueda conseguir un trabajo en tecnología porque esa es otra cosa que me intriga de lo que dices ¿no? tú dices no emprendas no emprendas porque la gente entiende de dónde vienes ¿no? la gente cree que está emprendiendo cuando emprender es una cosa muy diferente a lo que ellos quieren en realidad pero no tienen las palabras para expresarlo ¿tú cómo cómo ves que Platzi y este proceso educativo de menos de 12 meses de tener el el 80% básico puede cambiar la vida de la gente? tú dijiste una cosa súper fundamental lo del 80% básico me gustaría encontrar palabras distintas para decir esto lo que más quiero que las personas entiendan es que no tienen otra opción la opción es ser pobre la opción es la opción es mantenerte estancado en tu vida y ni siquiera que vas a mantener el mismo estilo de vida que tenías es posible que tu vida se degrade y que tu calidad de vida se deteriore si no estás en constante aprendizaje el mundo cambia y cambia a una velocidad absurda pero que lo único que requiere es que tú tomes una decisión consciente de aprendizaje la razón de la existencia de Platzi como plataforma de educación online es para ofrecerle a las personas la capacidad de constante aprendizaje curado en la menor cantidad del tiempo posible cualquier persona puede aprender lo que sea de múltiples maneras tú puedes aprender leyendo libros tú puedes aprender yendo a un curso presencial tú puedes aprender de múltiples 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 maneras pero te va a tomar mucho tiempo yo siempre había pensado por ejemplo no te ha pasado que ustedes se leen un libro un libro de negocios y el libro el libro es un libro que le toma uno como 10 días leerlo porque es súper gordo pero si uno fuera a resumir lo que uno aprendió uno lo puede resumir en tres blog posts alguien una vez me dijo si usted se quiere leer un libro de negocios primero busque una charla una conferencia que haya dado el autor y va a encontrar la mayoría de los puntos del libro de negocios resumidas en una charla de una hora y es muy real lo que hacemos en Platzi es traernos las mejores prácticas de expertos de la industria y ponerlas en la menor cantidad de tiempo posible en una plataforma curada y optimizada para que la gente aprenda muy rápido literalmente lo que sea no significa que Platzi sea la única opción de aprendizaje pero porque ninguna persona que aprenda para toda la vida va a aprender en una sola fuente eso sería como absurdo pero sí significa que Platzi es el lugar común donde las personas van a iniciar ese camino Platzi es el lugar donde uno tiene la mayor cantidad del contexto mínimo para empezar a trabajar para empezar a hacer algo el mundo de los podcast es súper complejo cuando uno se pone a mirar a profundidad uno termina en un agujero negro de micrófonos de audífonos de plataformas de grabación de fuentes de códex que H.264 hace los les compresión RTMP pero la realidad es que uno solamente necesita un 10% de conocimiento y empezar a crear contenido y empezar a entender qué es lo que uno está haciendo y luego uno puede evolucionar ese es el objetivo que yo tengo detrás de Platzi muchos por ejemplo yo no necesito ser un volviendo al tema de los maratones un corredor un maratonista profesional yo solamente quería correr una vez y que me dieran una medalla y decir y no sé si no sé si se me antoje llegar al top 10% de los corredores del mundo pero podía ser eso yo no necesito ser un piloto profesional de aviación y estar montado en un Airbus A320 aunque sería súper cool pero sí puedo tener las cosas básicas para aterrizar despegar hablarle a la torre y no meterme en una tormenta como un idiota yo no necesito hacer muchas otras cosas pero sí puedo tener las bases fundamentales que me permitan disfrutar un abanico gigantesco de la experiencia humana y al mismo tiempo que me permitan garantizar que incluso ante los cambios más radicales de nuestra cultura y de nuestras industrias yo asegure que mi futuro va a ser divertido va a ser interesante que voy a tener una seguridad financiera y que va a ser un futuro brillante y que vale la pena vivir ahora en los próximos 12 meses ¿cuál es el reto más importante que están enfrentando dentro de Platzi? ¿que se pueda contar en público? así es si quieras darnos primicia uno de los retos más importantes es estoy pensando el reto más importante probablemente es convencer a una audiencia nueva de la importancia de aprender nosotros no competimos mucho contra normalmente cuando las personas llegan a Platzi tienen un cierto nivel de convicción de que Platzi es el lugar correcto lo que no tienen es convicción de sí mismos que era lo que hablábamos hace un rato y ese es el reto más grande las empresas de tecnología tienen audiencias que funcionan en una curva que tiene un abismo gigantesco la primera parte de la curva es como los early adopters las personas que siempre están probando cosas nuevas y que están dispuestas a perdonar pequeños errorcitos y cosas por el estilo luego están los innovadores que son las personas que les gusta estar a la vanguardia de la tecnología y de la innovación que no son tan arriesgados como los early adopters pero que igual quieren probar cosas nuevas entonces por ejemplo un early adopter probó Android en el 2008 cuando eran todavía unos Android super feos de plástico y un innovador es una persona que se compró un iPhone cuando todo el mundo tenía un Blackberry y luego está el mainstream el mainstream es la gente normal la gente de múltiples tipos de carrera que están normal y puede que estén probando alguna que otra cosa y el mainstream normalmente solamente compra y accede a algo cuando ellos siempre reaccionan por miedo el mainstream funciona con miedo y con y con y con prueba social social proof para donde va Vicente para donde va la gente entonces por ejemplo el té taiwanés los tés taiwaneses que tienen bolitas el boba tea el boba tea inicialmente arrancó por early adopters los mega fans del anime y de las series coreanas y de las cosas asiáticas empezaron a traerse el boba tea luego empezaron los innovators la gente desde escuela secundaria que veían que esta gente rara estaba comiéndose como este té raro pero empezaron a tomárselo y ahora el boba tea y todos los tés taiwaneses están empezando a entrar al mainstream porque las marcas de Hong Kong y de Taiwán están empezando a dominar nuestras ciudades y porque la gente bueno venga a ver qué es eso del té con bolas esas bolas saben todo bueno y empiezan como ya a comprar un poco más luego del mainstream siguen los lagarts que son como por ejemplo a nuestros abuelos que compraron un ipad 8 años después de que salió el primer iphone porque era la única forma de hablar con los nietecitos y cosas por el estilo nosotros estamos en ese punto en Platzi en el punto donde tenemos muchos early adopters muchos innovators y nos está costando empezar a llegar al mainstream nos está empezando nos está costando explicar las personas que primero que pueden aprender segundo que no es simplemente videos en youtube que hay como una que hay como una comunidad profesional en la plataforma de educación online que vale por completo la pena con la que vale por completo la pena interactuar y que hay un mundo allá afuera fascinante al que podrían acceder por muy poco dinero y contarles que cuando las personas estudian en Platzi por 12 meses o más incrementan sus ingresos de 2 a 10 veces de por vida ese es probablemente el mensaje más importante nosotros siempre vemos a Platzi en el equipo como un motor de transformación para la región nosotros vemos como a la mitad la mitad de nuestros estudiantes entran a Platzi en situaciones de pobreza la otra mitad son gente de clase media o media alta pero normalmente personas que ya trabajan en la industria de la tecnología y lo que quieren es crecer para la mitad que están en situaciones de pobreza ellos terminan después de estudiar en Platzi incrementando sus ingresos de 3 a 10 veces de por vida y para la otra mitad que están en mejores situaciones estos estudiantes normalmente tienden a crecer y volverse product managers volverse a crecer dentro de otras empresas a conseguir mejores empleos y un pequeño porcentaje crea compañías nosotros hemos visto 20 compañías en Platzi que le han levantado más de un millón de dólares en Venture Capital 16 compañías que facturan más de un millón de dólares al año 18 compañías que han entrado a Y Combinator Y Combinator es el fondo de inversión más importante de Silicon Valley y en Platzi somos la empresa que más founders de Y Combinator le ha referenciado a Y Combinator en los últimos tres baches el último año y medio siempre estamos en los primeros lugares y dos compañías que han facturado más de 40 millones de dólares al año en ventas entonces Platzi realmente hace que la estructura económica de sus estudiantes cambie pero incluso cuando tú le dices a un grupo de personas lo primero van a pensar dos cosas uno qué bonito y dos no ese no soy yo no eso no me va a pasar a mí yo a mí me va a ir mal en la vida yo voy a estar y el sacrificio no es tan alto el sacrificio es un dólar al día que es lo que cuesta Platzi y una hora de tu tiempo al día es impresionante lo que se puede lograr dedicándole una hora al día a aprender nada más una hora al día te permite tomar unas cuatro cinco clases en Platzi y eso te permite obtener un nivel de conocimiento y un nivel de perspectiva que muy pocas personas tienen la gran mayoría de las personas aprenden cero horas a la semana cero si aprenden aprenden por osmosis aprenden porque alguien me dijo oiga usted sabía que los patos son así ay sí mira aprendí de patos las personas no tienen una agenda estructurada de aprendizaje y es como el ejercicio si tú haces una hora de cardio al día pues vas a estar súper bien si tú haces una hora de aprendizaje al día tu crecimiento es ilimitado y nosotros los seres humanos somos naves espaciales de nuestros cerebros todo esto está hecho para mover nuestros cerebros para arriba y para abajo y lo único que tenemos que hacer es hacerlos crecer ¿se puede aprender de todo en Platzi o es más enfocado en tecnología? yo sé que tú eres un gran orador público y yo sé que es una de las cosas que todo mundo debería de aprender a hacer mejor y estudiar ¿ustedes tienen algo en Platzi sobre public speaking? sí nosotros tenemos cursos ya tenemos cursos de todo tenemos una escuela de habilidades blandas que enseña cómo hablar en público cómo tener comunicación asertiva cómo tener liderazgo en equipos de trabajo cómo estructurar esquemas de comunicación y distribución de estas ideas a lo largo de una compañía o de un grupo social tenemos cursos de inglés que enseñan inglés desde cero hasta un nivel B2C1 de acuerdo al British Council tenemos cursos de finanzas personales de comercio electrónico de producción audiovisual de diseño de producto de diseño gráfico de desarrollo de software de data science de seguridad informática de creación de videojuegos de marketing digital de publicidad digital como nosotros lo vemos Platzi es una escuela de tecnología que te da un empleo en la economía digital si tú trabajas con una computadora Platzi te lo puede enseñar Freddy sé que tenemos poco tiempo y no quiero dejarte ir sin preguntarte si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran ¿qué diría? es obvio nunca pares de aprender Freddy es extraordinario la verdad no me queda duda si es que algún día la tuve de por qué tanta gente quería tenerte aquí definitivamente da para 8 episodios más la conversación contigo espero que nos podamos ver pronto si estás en México me va a dar gusto reunirnos en persona conozco Platzi lo he usado digo han sido patrocinadores del podcast en el pasado y se los agradezco muchísimo y la gente valora muchísimo la plataforma conozco a Cristian he ido a sus estudios conozco a sus inversionistas y nunca habías tenido la oportunidad de conocerte a ti eres un crack Freddy muchas gracias por estar hoy aquí ¿dónde puede seguirte la gente? ¿dónde puede contactarte buscarte aprender más de Platzi? claro ustedes pueden seguirnos en platzi.com p-l-a-t-z-i punto com y pueden registrarse al registrarse tienen acceso a los cursos básicamente gratis o la gran mayoría de estos cursos las primeras clases son gratuitas la gran mayoría no todos en todos los cursos las primeras clases son gratuitas yo estoy en twitter twitter.com como fredier f-r-d-d-i-e-r o simplemente busquen fredivega con doble d y con y fredivega en twitter y probablemente saldré yo en instagram soy frediervega a nada más soy muy activo en instagram y en twitter no me busquen en otros lados en facebook soy la misma cosa que estoy en twitter en facebook estoy john fredivega es un page simplemente le dan follow y ya está pero lo más importante es que sigan a Platzi Platzi es Platzi en todas partes Platzi en twitter Platzi en facebook Platzi en instagram Platzi en todo lado p-l-a-t-z-i y recuerden nunca paren de aprender Freddy un verdadero placer te dejo ir y nos estamos viendo pronto perfecto muchísimas gracias muchas gracias por invitarme a este podcast un abrazo Freddy si que tiene mil historias de vida y emprendimiento que definitivamente me quedé con ganas de explorar y espero hacerlo en un futuro no muy lejano si te gustó el episodio compártelo con alguien usando link cracks.la diagonal 122 también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en itunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar mencióname en instagram o twitter con la lección que más te deja el episodio de hoy como arroba oso traba y menciona a Freddy en instagram como fredier vega o en twitter como arroba fredier puedes encontrar links a todo lo que Freddy y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 122 y eso es todo por hoy yo soy oso traba y espero que tengas una semana de cracks